bienvenidos a nuestro semanario orbe 21 volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la iglesia en argentina en latinoamérica y en el mundo entero y en este nuestro último programa queremos compartir con ustedes lo mejor que nos ha dejado este 2023 un montón de momentos que queremos resumirlos en una hora de programa y qué les parece si comenzamos con los 10 años del papa francisco el 13 de marzo de 2013 francisco cardenal jorge mario bergolio se asomaba al balcón central de la iglesia de san pedro y nos saludaba al mundo no pasaron 10 años de ese hermoso momento queremos compartir un poquito de lo que vivimos también a comienzo de año recordándolo con este fragmento del programa especial que preparamos aquí en canal 9 y ahora ah 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 y el papa es alguien que ama la iglesia y que como ama la iglesia quiere lo mejor para ella puso en evidencia una iglesia necesitada pero que estaba oculta muchas gracias por invitarnos a vivir una iglesia de puertas abiertas y no tener miedo a embarrarnos a comprometernos que es lo que él hizo y sigue haciendo y gracias por invitarnos a construir la iglesia de la sinodología que siga trabajando como ha trabajado hasta el día de hoy para que los cristianos también seamos uno que el papa francisco en este tiempo que que vive el pontificado pueda ver esta paz tan deseada y además le diría que el pueblo lo quiere que sabe y que confíe en que el pueblo latinoamericano quiere al papa francisco estamos con vos y adelante continúa con mucha fuerza y ánimo que estamos y te bancamos el papa francisco es un signo del evangelio y de jesús buen pastor para que caminemos juntos volvemos a decirle padre santo por muchos años más que siga adelante por todos los años que dios le dé si le pido a dios que su mensaje quede en el corazón de cada uno de nosotros ojalá podamos contar 20 años no es nada pero bueno eso sólo dios lo sabe y ruego a nuestra madre le de cobijo consuelo y paz porque él nos lo ha dado todo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vivimos nuevamente los últimos momentos de Jesús, su muerte y también su resurrección, que nos llama a todos a la vida eterna. En este 2023, aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires, el Cardenal Poli nos celebraba de esta manera. Nuestra bella y verdadera Eucaristía nació en la noche del Jueves Santo, en el contexto de un banquete ritual de la cena pascual. Nadie se ganó el puesto en esa cena. Todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. Él sabe que el Cordero de esa Pascua es Él, sabe que es la Pascua. Pero a pesar de todo, nuestra Eucaristía conserva el sentido del convite. Es una invitación persuasiva, amistosa. Tomad y comed. Tomó luego una copa y se la dio diciendo, Bebed de ella todos. Jesús, desde aquel momento, ha deseado celebrar su Pascua con cada uno de nosotros, para que no nos falte nunca el pan bajado del cielo, el pan de vida. La Eucaristía es un signo del cielo. Su gloriosa virtud le viene de la pasión de Cristo, de donde nació. Contiene todas las virtudes porque es expresión del inmenso amor de Cristo que se contiene en su cuerpo y en su sangre. A su vez, cada vez que la recibimos, alimenta la esperanza de la vida eterna, conforme a la promesa de Cristo, que nunca nos defrauda, que la Eucaristía está servida. Y nosotros le decimos, que nunca nos falte. Por eso repetimos, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan. Estos días hemos seguido los pasos de la pasión de Jesús y no deja de asombrarnos lo que ha sido un sublime acto de libertad de Jesús, como se lo había adelantado a sus discípulos. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, y la entrego libremente. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recuperarla. De esa forma, transformó su muerte violenta en un acto de amor por todos los hombres, por cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús tuvo lugar la mañana del primer día de la semana, el día del Señor. Su resurrección ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre para Él y para todos los redimidos por la cruz de Cristo. Es la vida nueva en el Espíritu que Dios ha querido para todos los hombres y mujeres del mundo. Hermano, hermana, si es la primera vez que participas de esta Santa Vigilia, la noche de las noches, como cantaba el exulte. Esta es la Pascua que Jesús deseaba ardientemente celebrar contigo. La Iglesia invita a cumplir este divino mandamiento por el infinito valor que tiene la Eucaristía para la vida del cristiano y de la cristiana. Contiene la Pascua, la vida de Dios y todas las gracias que necesitamos para el camino. Llévalo en tu corazón. Y seguimos haciendo un repaso de lo que fue este 2023. Una de las fiestas más importantes para la Iglesia comunitaria es la fiesta del Corpus Christi. Se vive en todas las diócesis de una manera especial y por supuesto también aquí en nuestra Arquidiócesis de Buenos Aires. Nos congregamos en la Plaza de Mayo para celebrar juntos la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Jesús. Además, en este año ya teníamos designado para esa altura a nuestro nuevo arzobispo, así que era la última fiesta del Cardenal Poli con toda la comunidad. Y así lo vivimos, con muchísima alegría y con muchísima emoción. Este es el Corpus y por supuesto lo que nosotros estamos tratando de experimentar y de vivir es que todos somos uno, somos realmente uno. Eso es el deseo de Jesús, el deseo de la Virgen, ser una sola familia, tener un mismo corazón que es el Espíritu Santo y realmente también trabajar juntos para anunciar a Jesús a esta ciudad que tanto lo necesita. Estamos muy contentos porque es la vida de nuestras comunidades. Nuestra iglesia está viva y en distintos rincones de la ciudad hay testimonios de jóvenes que quieren seguir a Jesús, que quieren animarse a compartir a Jesús y en comunidad y en la diversidad de cada uno de los rincones de nuestra ciudad presentarnos una iglesia que quiere anunciar a Jesús de una manera bien concreta. En este caso, en este espacio que en la cotidianeidad de la diócesis se va manifestando de distintos gestos y en particular este, la marcha. Qué colorida las calles porteñas, ¿no? En un día gris. Estamos mirando juntos y ¿qué te dice, qué te sugiere esta imagen, Monseñor? Luz, luz. O sea, porque los colores cuando se juntan hacen arcoiris y hace mucha luz y esta es la luz de los jóvenes, La luz de la esperanza que tanto nos falta muchas veces en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces la esperanza es la que se nos acaba. Entonces, esto lo que quiere ser es siempre detrás de la Virgen que está, la Virgen de Luján que recorre nuestra arquidiócesis, bueno, que la iglesia joven empiece a caminar, que se levante, que empiece a caminar y que después nos encontremos con toda la iglesia porteña. Estamos muy contentos de generar estos espacios de la Vicaría de Jóvenes para que podamos animar la pastoral que transita nuestra ciudad. Bueno, y esto es una manera muy concreta de ser testigo del fruto de tanto trabajo. Bueno, me tomo el atrevimiento a abrazarte porque me parece que el corpus es esto, es abrazo, es alegría y extendernos también una mano, ¿no? Qué linda fiesta estamos viviendo. Es hermoso todo lo que acá la comunidad juvenil está compartiendo, el compartir la fe de todos puntos que es lo más importante también, que vivirlo así con alegría, con amor, a pesar del día nublado, del frío, todo, bueno, aprovechar que estamos compartiendo todos y demostrar cómo es nuestra fe y mostrar a la gente cuánto nosotros estamos unidos. No, es hermoso. Realmente en la parroquia, aunque sea, esperamos siempre el momento del corpus. Es como el momento del año donde venimos y vivimos, vivimos realmente lo que es el amor de Cristo. Sí, la verdad que da mucha alegría ver que hoy en día quedan jóvenes con ganas de salir a la calle, de salir a mostrar un Jesús que nos aman y de comunicarlo a los demás, sobre todo, con alegría como siempre. Realmente es el corazón encendido, esa alegría pura. Es venir, gritar, saltar, compartir unos mates. Es otra, como otro aire que se respira. Yo pienso que está en todo, la verdad, en lo más mínimo y hasta en lo más grande. En un abrazo, en cantar con el otro, en una mirada, en acompañar, en estar presente y bueno, obvio, después en la misa, en las adoraciones, en la comunidad, sobre todo, entre nosotros. El denles ustedes de comer se expresa en una sonrisa, en una caricia, en un gesto, en una mirada comprensiva, en palabras, en incluso pensamientos que a través de los rostros se reflejan. Hay una experiencia de alegría, de profunda esperanza también en el rostro de cada uno de ellos. Si hay algo que Jesús nos enseñó y nos mostró es a partir, a partir el pan, a compartirlo y a repartirlo y siempre sobra. Entonces, esto lo que quiere precisamente es visibilizar ese gesto de Jesús que se hace carne en cada uno de nosotros, ¿no? En el lugar donde Jesús nos pone y donde necesitamos también ser pan para los demás. en este día tan lindo de fiesta, yo personalmente a Jesús Eucaristía lo veo en mi día a día en mis amigos, en mi familia, en las personas que me acompañan y también, por supuesto, los domingos en misa cuando se parte el pan y lo recibimos todos juntos. ¡Qué alegría! Es un lugar en donde todos Estados Unidos en donde todos podemos disfrutar y unirnos en lo que más creemos que es Jesús. Y es justamente acá donde yo encuentro a Jesús Eucaristía, en los jóvenes, en la juventud, ese Dios vivo dentro nuestro, en cada reunión, todos los días con mis amigos, en cada mate, es ahí donde puedo encontrar a Jesús Eucaristía. A finales de mayo de este año nos enteramos que el Obispo de Río Gallego, su monseñor Jorge Ignacio García Cuerva iba a ser el nuevo Arzobispo de Buenos Aires y el 15 de julio fue la fecha designada para el comienzo de su ministerio aquí en la arquidiócesis. ¿Recuerdan la Plaza de Mayo en la Esplanada de la Catedral, la misa de inauguración de su camino en Buenos Aires? Realmente fue un momento hermoso que queremos compartir de nuevo con todos ustedes. Yo, Jorge Ignacio García Cuerva, Arzobispo de Buenos Aires, creo firmemente y profeso todas y cada una de las verdades contenidas en el símbolo de la fe. زo de la Catedral, símbolo de la Catedral, en los de la Catedral, de la Catedral. Bienvenido a la Ciudad de Buenos Aires, a nuestra Iglesia de la Santísima Trinidad. Y te deseo lo que nuestro querido Pastor Maletti deseaba a todos. Te deseamos lo mejor, lo que Dios quiere, porque no hay nada mejor que lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amigos del corazón, hermanos, los que me bancaron siempre y me recordaron en algunos días álgidos que tus viejos, tus hermanos, tu familia, los amigos de la vida y las comunidades en las que viviste tu sacerdocio y tu episcopado a lo largo de 25 años, sabemos bien quién sos y eso es lo importante. Por eso les pido a quienes me conocen, les pido a quienes conocen a Jorge Hijo, Jorge Hermano, Jorge Amigo, Jorge Vecino, Jorge Párroco, Jorge Obispo, que no dejen que me traicione, que como dice Francisco, no me comporte como un príncipe de la Iglesia porque lo estaría traicionando a Dios que me llamó, a la Iglesia que me confía esta misión y a los más pobres, a esos rostros concretos que necesitan de un padre y un hermano y que me enseñaron que Cristo vive entre nosotros. Que Dios los bendiga mucho a todos y gracias de corazón. Todos, 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 que en la Iglesia haya lugar para todos, dijo el Papa Francisco en agosto de este año en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud. Seguramente esa es una de las frases que más resonó este año, una de las frases de Francisco que más nos pegó en el corazón. Vemos un resumen de lo que fueron las Jornadas de la Juventud, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Lisboa. Una alegría para toda la Iglesia. Tú eres mi vida, tú eres mi vida, aleluya. Jesús tú eres mi vida, aleluya. Éluso mi vida, tú eres mi vida, tú eres mi vida. En su lengua, todos, todos, todos. Y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo, no tengan miedo. Gracias. Y octubre empieza con un momento muy importante para nuestra iglesia, la peregrinación juvenil a Luján. Cada año compartimos millones de peregrinos ese caminar hacia la madre. Como cada año también aquí en nuestro semanario Orbe 21, compartimos esa alegría, esa emoción, esa oración, ese pedido, ese agradecimiento que le hacemos a María de Luján. Veamos lo que fue la peregrinación este año. El lema es, madre, estamos en tus brazos, queremos unirnos como pueblo. El lema siempre tiene una relación con la patria y con lo que los peregrinos de alguna manera piden. Y entonces, bueno, es decir, se sacan de las intenciones de los mismos peregrinos. Y bueno, y el lema nos habla de esto, ¿no? Es decir, de dejarnos abrazar por aquella que es nuestra madre. Y al lado de nuestra madre, descubrir que tenemos otros hermanos, ¿no? Y bueno, entonces, vivir también la unidad con ellos es lo que necesitamos. Caminamos y peregrinamos y lo que mueve el corazón de la gente es este gesto de, bueno, de ir hacia algo, ir hacia alguien, ¿no? Es decir, que nos quiere y que nos anima. Bueno, en eso y en todo lo que significa el movimiento espiritual, lo que significa también venir y caminar junto a otro, el compartir la vida, todo eso es una peregrinación. Fue duro, pero llegas acá y vale la pena todo. La última vez que hice la peregrinación vine a pedir quedarme embarazada y el año pasado vine a agradecer embarazada, no caminando, vine en auto. Y ahora vine caminando a agradecer por él. Le agradecí, más que nada, y solamente se me vinieron a la cabeza todas las caras de todos mis seres queridos, uno en flashback, uno tras otro. Lo que me motivó fue de corazón, porque este año nacieron mellizos los hijos de mi hermana, uno falleció y quedó la nena. Y bueno, por Arelis vengo, le pedí tanto, pero tanto que los cuide. Arrodillada en mi casa, un momento cuando el médico dijo que no se podía hacer nada, que solamente teníamos que rezar. Y si creemos en algo, que pidamos. Y yo le pedí por favor a la Virgen, yo sé que ella a mí me cumple todo. Muy emotivo, siempre vengo. Estoy pasando un momento personal medio feo y eso parece como que me motivó para mejor. Una vida se está por ir de mi camino y eso creo que me motivó también a estar mejor hoy. Le pedí salud para mi hijo, para mis seres queridos. Y siempre trate de cubrirnos con su manto de amor y de fe, porque yo creo un montón en María. María es nuestra madre y siempre nos va a proteger. Somos de distintos lugares, venimos caminando con la parroquia Espíritu Santo, porque tenemos una intención especial y venimos a acompañar a una amiga para agradecer la salud de su marido, que tuvimos un proceso este año. Y nos fue muy bien en la caminata, con mucha fe llegamos. María siempre nos espera y el amor y cómo nos sostiene en el día a día. Es increíble, mucho cansancio obviamente, mucho cansancio, pero es muy lindo. Llegar acá es impresionante. O sea, llegar a ver, empezar a ver la Basílica de lejos es impresionante. Algo increíble, la cantidad de gente, gente muy emotiva. O sea, te mueve el piso, está bueno, está muy bueno. Sufrimos, nos duele todo, pero valió la pena, porque nada, conocimos gente, nos reímos, cantamos, bailamos. Creo que logramos mucho conectar, no solo con la amistad, sino que con uno mismo. Y esa impulsividad de querer llegar. Y bueno, obvio alentar al que tenés al lado. Proponerte de venir hasta acá es un desafío. Y yo creo que a muchos lo que les motivó fue eso, desafiarte a uno mismo. Y nada, conocer también, vivir la experiencia. Pedí también mucho por mi familia, mis amigos, mis vínculos. También por mi relación con la Virgen. Vine mucho por eso. Más que nada por mi abuela, que está enferma. Y nada, que la venimos ahí como peleando. Y nada, por mi mamá, que bueno, mi mamá falleció. Y nada, como que la última vez que vine, vine con mi mamá. Y como que nada, me llegó bastante eso. Tenemos adolescentes que por suerte se están uniendo y que están creyendo por lo menos en algo. Y se están aferrando a algo lindo, como es la fe de María o cualquier religión sea. Que lo intenten, que lo intenten, que es re lindo lo que se siente. La emoción de poder llegar, de poder lograr algo. De saber que María te acompaña en todo el viaje. Es re emotivo. Hacer sínodo es caminar juntos para discernir el futuro de la Iglesia. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco y lo que nos propuso este año con la concreción de la primera parte del Sínodo de la Sinodalidad en Roma. Quisimos saber de qué se trata el Sínodo, qué implica para nuestra Iglesia. Y en nuestro semanario escuchamos algunas voces que vinieron para explicarnos qué es el Sínodo de la Sinodalidad y cómo va a transformar a la Iglesia del futuro. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una Iglesia más sinodal y misionera. Que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo. Saliendo a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Gracias por el camino que hemos hecho juntos, por la escucha y por el diálogo. Y al agradecerles quisiera expresarles un deseo para todos nosotros, que podamos crecer en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. Adorar y servir. Que el Señor nos acompañe y adelante con alegría. En un mundo dividido, marcado por tantas guerras, de tantas incapacidades de escucharse, de encontrarse. Era verdaderamente una asamblea mundial, de una fraternidad mundial, de gente que quiere caminar juntos. Creo que uno de los documentos más importantes por el futuro será ciertamente el documento Fratelli Tutti. Porque yo creo que es el documento que escribe la visión de la Iglesia, esta visión universal de fraternidad universal. La vivimos. Esto entonces es la primera impresión en un mundo, insisto, lleno de divisiones y que parece cada vez más incapaz de resolver las divisiones. Que se acostumbra a vivir divididos o a aceptar guerras terribles y sangrentas como aquellas que estamos viviendo en estos momentos. Creo que la fuerza de este camino es caminar. Porque el grande problema no es un problema interno de ponerse mejor, de peinarse un poco o de discutir entre nosotros, que es la cosa más fácil, desgraciadamente siempre, y que se vuelve a ser autoreferenciada. El grande problema es la misión. Los tres subtítulos, yo creo que se dice así en castellano, misión, participación y comunión. Son las tres palabras de llaves. Entonces no es caminamos para ver qué se pasa o caminamos porque necesitan dar a tantos que nos esperan. Por esto, misión, comunión y participación. Yo creo que si no vivimos esto, no partimos de esto, no se entiende ese discurso de la sinitalidad. Es un sínodo largo, porque vos sabés que en otras oportunidades son tres semanas. Claro. Esta vez fueron cuatro semanas, la metodología fue distinta. Comparada a otros sínodos también, ¿no? Claro, claro, porque en otros sínodos, no sé si recuerdan que estaban todos los sinodales en una especie de anfitriatro, que es el aula de los sínodos. Cierto, sí. Y esta vez se hizo en el aula Pablo VI, que es donde se hacen las audiencias de los miércoles, cuando hace frío, ¿no es cierto? Pero que es muy amplio y se hicieron en los círculos menores, que son los círculos, los trabajos de grupos, diríamos nosotros, ¿no? Que se hacen por idiomas, se hicieron en ese mismo lugar con mesas redondas, con una metodología nueva, porque antes los que estaban reunidos en el círculo menor, los padres sinodales, elegían el presidente de ese círculo y ese presidente daba la palabra. Ahora, acá como la metodología era la de la conversación espiritual en la que todos participan sí o sí, la metodología te diría que ya es parte del mensaje del sínodo. Claro. Porque es un escuchar a todos y además la conversación en el espíritu trata de que cada uno comparta las emociones interiores, esos movimientos que tienen en ese sentido. no hay quien da la palabra o una idea que es... Viste que todos nosotros tenemos... Predominante, claro. Claro, viste que todos nosotros tenemos nuestra agenda, cosas que repetimos siempre. El ponerte en conversación espiritual te invita a dejarte mover por el espíritu y ahí ya no hay conversación que se pueda manejar, digamos, ¿no? Claro, claro. Entonces creo que eso hace mucho a la novedad del sínodo, que es una cosa que parece de forma, pero que hace a la cuestión en su esencia, me parece. Yo iba representando al sínodo digital y en ese sentido nos dieron un tiempo más largo para dar nuestro testimonio sobre el trabajo que habíamos hecho en las redes sociales y presentamos, pues, la realidad que se vive a través de las redes sociales y de todo lo que supone la misión y la evangelización en internet, ¿no? Nosotros contamos ahí que el 30% de los que participaron en nuestro sínodo no van a las parroquias. Están bautizados, pero no se sentían cómodos con ir a la iglesia. Entonces el Papa Francisco quería que se escuchara a todos, también a ellos. Y por eso abrimos también esa escucha hacia este grupo. Nos damos cuenta de que en lo digital hay un montón de personas que tienen experiencia de Dios, pero que luego no tienen tiempo o no tienen ganas o no se sienten cómodos en ir a la parroquia. Y, sin embargo, siguen a los que nosotros nos autoyamamos misioneros digitales. Y comparten nuestro contenido, preguntan, participan, se sienten cómodos. Y a este sector de la iglesia todavía no se le había puesto ni nombre ni se había hablado de él en ningún sínodo. Y es la primera vez en la historia en que se hace. Y así como en marzo se cumplieron 10 años de la inauguración del pontificado del Papa Francisco, en este último mes de noviembre se cumplieron 10 años de la publicación de la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y quisimos volver a leerla, compartir distintos momentos, tenerla bien en el corazón como un documento fundante, programático de la iglesia de Francisco. Aquí lo vemos. El mundo necesita, más que nunca, la alegría. No es casual que el Papa Francisco nos invite, nos exhorte a la alegría, nos llame a la alegría. En el Evangelio, al comienzo, en el Evangelio de la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, todos se ponen alegres cuando empieza a venir como la venida del Señor, ¿no? Los ángeles, los ángeles a los pastores que dicen, alégrense, no tengan miedo. Les anuncio una gran noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Señor. Y esto les servía de señal. El Evangelio es el don más importante que nos ha sido dado, pero que nos pone de manifiesto todos los dones que hemos recibido. La vida es un regalo enorme. La inteligencia es un regalo enorme. Los otros son un regalo enorme. En una sociedad, la alegría es para mí, juntar para mí, el yo. Pero, de pronto, más alegría en dar que en recibir es un camino que nos abre el Evangelio del Señor, ¿no es cierto? Es una necesidad imperiosa. Necesito irradiar, comunicarte esto que a mí me cambió la vida, esto que a mí me hace sonreír, esto que a mí me hace andar, esto que a mí me motiva, que es la razón de mi vida, que le da sentido a mi vida. Mi fe, el Evangelio, es aquello que le da un sentido a mi vida y me ayuda a ver las cosas de una determinada manera. Y celebrarlo en comunidad, porque se sigue haciendo presente ahí donde dos o más nos reunimos en su nombre. Así que, bueno, siento que esa es la invitación más grande, ¿no? A celebrarlo, a compartirlo, a hacerlo mesa, a hacerlo encuentro. El camino espiritual de cada uno es distinto. Uno puede encontrar el Evangelio a través de los pobres, a través de la oración, a través de los hermanos, pero siempre están unidos, ¿no es cierto? Una vez que uno encuentra, un poco como Francisco de Asís, encuentra al leproso y ese leproso lo conduce, ¿no es cierto?, al Señor. Y un poco es así la vida de cada uno de nosotros. Alguno por ahí se siente quizás en primera instancia más atraído por la oración, pero la oración te lleva a los pobres y de ahí a la paz está, ¿no es cierto?, un paso. Entonces, las prioridades son estas, ¿no? Paz, pobres y oración. El amor al prójimo, el respeto, el cuidado de la justicia, el trabajar por la paz, recordá las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una página del Evangelio hermosísima para toda la humanidad. Bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz, los que tienen hambre y sed de justicia. Son como una palabra, un mensaje desde el Evangelio para toda la humanidad y yo creo que ahí tenemos mucho para dar. Y en esto también yo creo que es importante cuando en la exhortación el Papa Francisco habla de la solidaridad, porque también una palabra un poco devaluada de pronto encuentra vivida a partir del Evangelio un sentido muy profundo, ¿no? Los valores de comunidad frente a una sociedad profundamente individualista donde es salvo yo, y acá yo te hablo y la gente te habla de salvación comunitaria. Lo comunitario acá es claro. Nosotros el concepto de familia grande un poco lo fuimos escuchando en los chicos y chicas que estamos acompañando. No grande desde el punto de vista de la soberbia, sino grande porque hace lugar, grande porque cuida a los más frágiles, grande porque ensaya caminos para que nadie quede afuera. Y llegando al final de este 2023 nos encontramos con una gran alegría para la Iglesia Argentina, la beatificación del Cardenal Piroño. Hace muy poquitos días la compartíamos desde Luján. Realmente un regalo para la Iglesia Argentina, un reconocimiento para este hombre tan importante de la Iglesia, el promotor de las Jornadas Mundiales de la Juventud desde Roma, el promotor de las Marchas de la Esperanza, ¿no? El nombre de Piroño está tan vinculado con esa palabra esperanza, amor, escucha. Revivimos un poquito de lo que vivimos hace nada, muy poquitos días, en la Basílica de Luján. Una gran celebración de toda la Iglesia Argentina con el nuevo Beato y Cardenal Piroño, un profeta de la esperanza que nos cuestiona, que nos anima y que me parece que de algún modo nos contagia todas sus virtudes y su testimonio de vida para nosotros también comprometernos en el hoy. Bueno, estuvimos en la Basílica de Luján, a los pies de la Virgen, la Madre de la Argentina, celebrando nada más y nada menos que la beatificación del Cardenal Eduardo Piroño. Fiesta y alegría para el pueblo argentino y para toda la Iglesia. El pueblo argentino, la Iglesia Argentina, pero muy especialmente la beatificación de Eduardo Francisco Piroño, nos tocó el corazón a todos los consagrados y al clero, a los obispos, nos llega muy fuerte su persona y hoy su intercesión. Los que tengan oportunidad de leer algo de sus escritos, de sus historias, sus anécdotas, es el Evangelio viviente, es la cruz que se asume, pero siempre como esa foto icónica de él donde su alegría lo dice todo. Un hombre que no quiso ser sedado con la morfina porque quería ofrecer el dolor de él, que era muy fuerte cuando él estaba allá cercano a fallecer, por la Iglesia, ofreciendo todo su dolor por la Iglesia, el hombre de la alegría y el hombre de la esperanza. Hoy, esto, desde Argentina, para toda la Iglesia, Piroño nos llama justamente a esto, a la alegría, a la esperanza, al Evangelio viviente en la historia que nos toca vivir. Nadie se acercaba a él sin llevarse algo de Dios. Aún los no creyentes experimentaban que había allí una presencia de Dios que él comunicaba y que nacía de ese diálogo ininterrumpido que tenía con el Señor en la oración. Y eso él lo comunicaba a manos llenas. Ha sido un pastor, como dice el Papa Francisco, con las ovejas, que en momentos muy difíciles de la Argentina testimonió esperanza y alegría más allá de las dificultades. Y creo que eso la gente lo percibe, del mismo modo que animó al protagonismo de los laicos y que animó a los jóvenes. Con lo cual, no deja de ser un hermoso testimonio, como dije, que nosotros estamos desafiados ahora a vivir en la Argentina 2023 y en adelante. Una fiesta signada por la alegría, que yo creo que la alegría y la esperanza fue la herencia más linda que hemos recibido del Cardenal Piroño, o de Piroño, ahora Viato, Viato Cardenal Piroño, porque fue un hombre que nunca claudicó en la esperanza y en la alegría en los tiempos lindos, que es más fácil, pero él supo muy bien de oscuras quebradas también y en esos momentos nunca flocó en esa sonrisa de transparencia que tanto necesitamos en la iglesia. Él insistía en la iglesia como un misterio de comunión misionera, iglesia misterio de comunión misionera, de modo que anunciar a Cristo como él lo hizo, en realidad, si tenemos que sintetizar, él en su vida y con su muerte nos anunció a Jesús esperanza de la gloria. Un testimonio como el del Cardenal, a la gente buena hay que darle gracias, porque sostener la esperanza con el testimonio de la bondad, de la justicia, de la paciencia, de la esperanza, de la alegría, como era el caso de Pironio, me parece que eso merece de todos nosotros, creyentes y no creyentes, un agradecimiento muy grande porque nos muestran una humanidad diferente y una humanidad posible. ¿Qué nos quiere decir Dios cuando nos entrega una figura íntegra, profundamente humana, como decía, toda de Dios, con una vida entregada apasionadamente por amor a la Iglesia, nos está diciendo lo que te decía, amense, únanse, caminen juntos, vivan en la esperanza, pero vívanla como una creatividad y también vivan la fraternidad. Y como broche de oro para terminar este 2023, para el programa de Navidad nos visitó nuestro exobispo, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerba. Comenzamos de muchos temas y él con su sencillez y con su carisma único, la verdad, nos compartió sus experiencias y su tiempo vivido este año en la arquidiócesis. Fue un momento único que queremos compartir, bueno, ahora un fragmento con ustedes. Pensaba en las últimas homilías o no las últimas últimas, pero sí haciendo un recorrido en estas últimas homilías. Hay un fuerte llamado a no perder la esperanza y la palabra esperanza está en muchas de esas precios. Y pensaba yo, ¿es difícil predicar la esperanza en un momento como el que estamos viviendo, en una sociedad, en una ciudad como la de Buenos Aires? Hace unos días celebramos la beatificación del Cardenal Pironio y a Pironio se le dice que era el pastor de la esperanza. Y es interesante la reflexión de Pironio que dice que la esperanza surge de la cruz. Y me parece que esa es la idea que tenemos que desarrollar hoy. La tentación, cuando se canoniza a alguien, es que todos nos vayamos al momento de su vida. Entonces, el riesgo con Pironio es que todos nos vayamos a la década del 70, del 80 o del 90 en el que Pironio tuvo protagonismo. Claro. Creo que el desafío es traerlo a Pironio al hoy. Y entonces, traerlo a Pironio al hoy es traer al profeta de la esperanza en medio del dolor. Traer al profeta de la esperanza en medio de la cruz. Por supuesto que es difícil. Por eso yo, en la celebración interreligiosa que hicimos el día que asumió el nuevo presidente, decía que ser profeta de la esperanza hoy es revolucionario. Es mucho más fácil quedarme sentado a criticar, a tirar piedras o a ser agoreros de malas noticias. Generar pánico sabiendo y siendo muy consciente que puedo, sí, esto, ser profeta de la desesperanza pero que después yo a la noche llego a mi casa y ceno tranquilo y hasta me puedo mirar una película en Netflix. Mientras que a la gente a la que le envenené el alma hablándole de malas noticias que por otro lado la sufren en carne propia llega la noche no tiene nada que comer y encima lo único que les quedaba que era un poquito de esperanza se la saqué yo con mi discurso. Entonces creo que son tiempos muy complicados en los que tenemos que cuidar a los más vulnerables y me parece que en este cuidado ellos ya saben que están sufriendo mucho no necesitan que yo se lo diga pero sí creo y estoy convencido que desde la cruz del sufrimiento tenemos que seguir sosteniendo la esperanza. En definitiva creo que la esperanza fue la que la sostuvo a la Virgen de pie al lado de la cruz si no no se hubiera quedado de pie totalmente se hubiera derrumbado en su tristeza sí totalmente lo que por eso le digo a la gente siempre es busquemos razones para nuestra esperanza busquemos razones alimentémosla y ahí es un enorme desafío y ahí es un enorme desafío que también hay que trabajarlo de manera personal de manera personal y de manera colectiva pero busquemos razones para nuestra esperanza razones que seguramente como digo parten de la cruz parten del dolor parten del sufrimiento pero me parece que hay que seguir en esa imagen y me parece que el pesebre nos puede ayudar ¿no? sí el motivo de tener un hijo para José y María ha sido un gran motivo de esperanza porque a pesar de las dificultades y que para ellos no había lugar a pesar de lo que significó el pesebre pelearon por la vida pelearon la vida tuvieron su hijo y yo creo que de alguna manera nosotros nos toca lo mismo y pelear por la vida y seguir adelante a pesar de todo y llegamos al final de nuestro programa en el que hemos compartido tan lindos momentos de este 2023 aquí en nuestro semanario Orbe 21 y una de las cosas más lindas que tenemos en nuestro programa son ustedes gracias por recibirnos en sus casas todas las semanas gracias por apoyarnos por escribirnos mensajes por comentarnos en las redes por vernos gracias y la semana que viene y a partir de la semana que viene vamos a repetir durante todo el verano los mejores programas del año para que puedan verlos nuevamente o para los que no pudieron verlos y nos volvemos a encontrar en la próxima temporada aquí en nuestro semanario Orbe 21 para seguir contando las noticias de la iglesia en Argentina en Latinoamérica y en el mundo entero muchísimas gracias a todos y buen año para todos las noticias y en el mundo entero